1. Con esta película Sonic se integra a la muy reducida lista de adaptaciones de videojuegos que han conseguido una trilogía. Está de más decir por qué esta lista es tan escasa. 2. Incluso antes de lanzarse el primer tráiler, muchos fans pidieron a Kino Rips para interpretar a Shadow y cuando esto se hizo oficial, Sonic pasó a formar parte de la selecta lista de películas con fastcast hechos realidad. Un caso similar fue el de John Krasinski como Reed Richards en el UCM. 3. Por cierto, esta cinta será la primera de la franquicia Sonic en la que Robotnik, o Eggman como prefieran llamarlo, no será el villano principal. 4. Además, Sonic 3 se convirtió en la primera trilogía dentro de la filmografía de Jim Carrey. Vale recordar que, tras Ace Ventura 2, el actor prometió no volver a participar en secuelas. Sin embargo, rompió esta regla en la última década con Tonto y Retonto, pero poco más. 5. Teóricamente, Sonic 3 sería la última película de Jim Carrey, ya que previamente anunció su retiro. No obstante, lograron convencerlo de regresar a la actuación al menos para esta entrega. 6. Ben Schwartz, Colin Oshognesi, Tika Zumper y Adam Pally se convierten en los únicos actores que han participado en toda la franquicia de Sonic hasta la fecha. 7. Es importante destacar que, para Latinoamérica, la voz de Sonic vuelve a estar a cargo del youtuber Luisito Comunica, quien estuvo ausente en la serie de Knuckles. 8. Si no ocurre ningún cambio, René García será la voz en español latino de Shadow. Cabe recordar que René García es el actor de doblaje que usualmente interpreta a Kino Rips en Latinoamérica. 9. Curiosamente, esta será la vigésima ocasión que el actor de doblaje, Mario Castañeda, presta su voz a un personaje interpretado por Jim Carrey. 10. Para cerrar con algo curioso, Sonic 3 sería la tercera película de 2024, cuya premisa gira en torno a dos personajes que se odian y deben colaborar para enfrentar un mal mayor. Las otras dos películas son Godzilla vs. Kong, Nuevo Imperio y la irreverente Deadpool y Wolverine. Ya les digo yo que esto además de curioso, es anecdótico. ¡Suscríbete al canal!